¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en su canal. Esperemos que todos se les estén pasando excelente y pues que tengan un buen día de trabajo. Y como pueden ver, ahora nos vamos a dedicar a lo que es la venta de herraje para vidrio templados. Bueno, ese es otro tema en el cual pues igual después lo veremos. Pero dejen sus comentarios que opinan sobre esto. Por eso, quiero aprovechar este video para mandar un saludo para todos los que suben sus videos, los que tienen sus canales y voy a mencionar algunos nombres de estos canales. Para que los puedan visitar, ya saben que todos aprendemos de todos y todos trabajamos diferentes. Es por eso que podemos ver pues nuestras formas de trabajar. Voy a mencionar el nombre de un canal, es Nata Todo en Aluminio. Otro canal, que de hecho fue uno de los primeros que inició con sus tutoriales, es Fabriquemos Paso a Paso. Otro canal que de hecho empezó, si no me equivoco, en este año y de hecho va aumentando su canal. Y bien por ellos. Se llama Lo que callamos los vidrieros. Y ahí hay otro canal nuevo, el cual me llama la atención, el cual los animo a que lo visiten, ya que él dice que va a trabajar al detalle. Y de todos modos, él también está dispuesto, cualquier duda que tengamos podamos comentárselo o incluso hablarle. Y se llama Vidrios y Aluminios el Arte. Chequen su canal, de hecho uno de sus videos fue de la línea española, la serie 3500 de Instrucciones Metálicas. Vean su video de esa ventana. Pues, compartan estos videos para que puedan ver estos saludos. Y todos los que tienen sus canales, pues un saludo maestros y sigamos adelante. Y ya saben, pues es algo bonito ya que de todos aprendemos, ya que todos trabajamos diferente. Bien, pues dejen sus comentarios acerca de muchos que me han estado comentando acerca de si quieren que realicemos luego el video acerca de qué herramienta esencial debemos usar para poder realizar nuestros proyectos de vidrio y aluminio. Comenten, y dependiendo de los comentarios que dejen, pues igual un chico rato puedo realizar ese video. Es algo bueno, en verdad, también para que puedan ver bien cada herramienta que podemos tener. Solo lo esencial para poder realizar, pues este bonito ramo de la carpintería de vidrio y aluminio. Bueno, pues bueno, eso es lo que quería comentar. Entonces, espero sus comentarios. Ya saben, compartan los videos, suscríbanse, es gratis. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que sube un video puedan verlo. O les llegue la notificación. Si les gustan este tipo de videos, pues ya saben, pulgar hacia arriba. Y nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Gracias. Gracias.